Esta mañana hemos invitado al candidato a la presidencia de Jojutla por el nuevo partido Bienestar. Bienestar familiar, ¿no verdad? Puro bienestar. Puro bienestar. Puro bienestar. Bienestar ciudadano, así es que saludamos con gusto a Hugo Morales Ramírez, quien es candidato de este partido a la alcaldía de Jojutla. Hugo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues ahí estamos, trabajando arduamente para que la gente nos reconozca y ahí estamos en campaña. ¿Qué te anima? Te conocemos de haber participado en algunas administraciones municipales. Hoy, ¿qué es lo que te lleva a ser candidato? Principalmente a que, pues, es una necesidad que estamos viviendo el día de hoy, en el que el servicio público, lamentablemente, no ha tenido la debida atención. Candidatos van, candidatos vienen, con esa falta de responsabilidad, con esa falta de sentido común hacia los ciudadanos. Eso es lo que me impulsó en el que ya, platicando con amistades, platicando en las diferentes ayudantías que hemos recorrido, nos da su punto de vista de que no los atienden en cuestiones de carácter de servicios públicos, que llaman para que pidan un foco, llaman para que lleguen a recogerlos, en este caso la basura, y no llegan en tiempo y forma. En cuestiones de carácter de drenaje, en cuestiones de carácter de agua, en fin, unas quejas terribles, y obviamente pavimentación. Y que pues la autoridad, en este caso, que debe ser una altísima responsabilidad para ellos, y un honor, el poder estar representándolos, no atiende debidamente. Somos gentes que vivimos aquí en Jutla desde hace más de 50 años, y creo que es tiempo de que se tome en serio el servicio público. Es tiempo que le demos una personalidad, y sobre todo, que le demos esa autenticidad de la que estamos hechos, y de la que debemos estar hechos en el servicio público. Yo creo que ya tuvimos diferentes experiencias con diferentes candidatos, y hoy por hoy necesitamos esa formalidad, esa seriedad, y ese sentido común. Ahora, ¿por qué el Partido Bienestar Ciudadano? ¿Y de dónde sale este partido? Bien, pues, sale precisamente de una situación que, como lo hemos platicado, en el que los ciudadanos comunes y corrientes, no nos permiten participar, porque, pues, partidos políticos de grandes, digamos, pues, tradiciones, exacto, pues no permitían llegar a los ciudadanos, y sobre todo a las mujeres, no les daban esa voz y ese voto. Fíjate que nosotros tenemos un partido con una admisión de más del 70% en militantes de mujeres, porque sabemos que antes que nada la economía se maneja en la mujer. Gracias a nuestras mujeres tenemos o comemos todos los días, y comemos bien en algunos casos, y en otros casos, bueno, lamentablemente no, pero ellas son las que administran el dinero, ellas son las que nos dan y nos rigen. Perfecto, y hablando de mujeres y canciones, tu planilla debe llevar, evidentemente, una mujer en la fórmula para el ayuntamiento, para la presidencia, y quién va de candidata síndica, cuéntanos quiénes son los candidatos a regidores. Tenemos una gran compañera que ha venido trabajando muy de cerca y que toda la gente me parece que la conoce de los medios de comunicación. Ella es una mujer que ha estado trabajando también nuevamente en esta región, que se llama Laura Camerino. ¿Laura Camerino está con nosotros? Laura Camerino está con nosotros. Nuestra excompañera aquí en Cadena Azul. Así es, además una mujer activa, que siempre ha estado en la cuestión de carácter, de dar educación a los niños con sus escuelas de danza, con su entusiasmo hacia la gente. Sí, la hemos visto haciendo campañas de recolección de juguetes, la hemos visto en campañas de medio ambiente, en campañas a favor de la mujer. Así es, ella es una mujer que ha tenido mucha actividad y que lamentablemente no la han dejado participar también. ¿Por qué? Porque, te repito, se volvió una franquicia ya los partidos políticos en donde tienes que dar tu participación económica. Desafortunadamente, ¿y quién más acompaña a la planilla de regidores? Nos acompaña una ama de casa, que también es muy destacada, ella es Evangelina Higareda, de aquí de la región, de las familias de Higareda. Entonces, esta mujer, pues, obviamente, también tiene una participación muy activa dentro de su familia, como mujer. ¿Ella es la primera? Ella va a una regidora. No, no, ahorita no estoy… No traes la pérdida. Sí, no traigo la pérdida. No traigo la pérdida. Ella y, bueno, ellos están trabajando muy arduamente con nosotros y estamos, pues, muy compenetrados a esto, ¿no? Repito, hoy por hoy necesitamos darle formalidad a este proyecto, que es llevar la rienda del municipio y administrar los bienes de todos nuestros compañeros, de todos nuestros vecinos y de todos los ciudadanos de Ojootla. Una situación, Hugo, complicada, difícil, dada la situación del partido, que es nuevo, y me imagino el bajo presupuesto. ¿Cómo enfrentar a los demás? Pues, lamentablemente, nosotros tenemos que poner de nuestros recursos porque no tenemos mucha capacidad económica. Como todos bien saben, los partidos nuevos no tienen tantas prerrogativas como los que ya están tradicionalmente. Así es. Que hay una situación, digamos, descompensada, pero fíjate que tenemos mucho impulso y nos aferramos a que hay gente que nos conoce, sabe nuestro trabajo, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Queremos que la gente ahora concientice el voto. Creo que las desgracias que nos han pasado en Ojootla nos ha llevado a pedir y a saber que necesitamos un gobierno distinto, diferente. Hoy por hoy nosotros somos una propuesta en la que venimos a ofrecer nuestro mejor esfuerzo, nuestra experiencia, que es lo más importante, porque pues yo veo mucho entusiasmo en muchos candidatos, pero pues también, lamentablemente, no tiene esa experiencia que se necesita y nosotros lo estamos ofreciendo. Perfecto, aquí tengo la lista, mira, de regidores, Raúl Tomás Archundia, Alejandra Ojeda, Jorge Moreno, Evangelina Higareda y Ángel Martínez. De estos, ¿quién va la primera? Raúl Tomás Archundia, Alejandra, Jorge, Evangelina o Ángel. No, de ellos no. Fíjate que el partido nos impulsó para también tomar la primera regiduría. Ah, ¿sí? ¿Vas en la primera regiduría también? Sí, también la regiduría, sí. Ah, ok. Esto obedece a un sentido muy práctico y muy sencillo. Desafortunadamente, como tocaste la situación, está muy desigual la competencia. Entonces, si podemos lograr la presidencia, que bueno, y si no, debemos impulsar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía y de estar posiblemente como regidores. Perfecto, muy bien, muy bien. Finalmente, Hugo, ¿algún mensaje a los ciudadanos? Hay pandemia, hay que cuidarse, hay que escuchar las propuestas, pero también hay que cuidarse. Y es una contienda muy competida también, extraordinariamente competida. Aquí estamos esperando conocer la lista oficial y definitiva de los candidatos, porque hay que recordar que aunque se registren, luego los sustituyen, como dicen, los bajan, ¿no? Entonces, sí sabemos que hay 23 partidos, entonces va a ser una elección competida, difícil, pero hay que votar, eso no tiene ningún cuestionamiento. Así es que, ¿qué mensaje le das a la gente? Bueno, antes que nada, yo quisiera hacer hoy una acotación. Bueno, quiero agradecer al INPEPAC por su trabajo tan arduo y tan profesional, porque ellos nos acompañaron en hacer todo este tipo, digamos, para este partido, esta nueva opción para la gente, en donde no cabe duda, ¿verdad?, que tenemos una institución en la que ha tenido esa limpieza para poder llevarlo, ¿sí?, en primer lugar. En segundo lugar, también a todos nuestros militantes que nos llevaron a poder realizar este partido, porque como tú lo dices, es un partido nuevo y es una opción para toda la gente. Es una opción importante, porque a pesar de que son muchos, bueno, sí es cierto, pero veamos, analicemos qué trabajo traemos, ¿no? Tú sabes que yo tengo un trabajo de hace más de 15 años aquí en la región, empezamos con la nomenclatura, que es de acordar, en donde hoy por hoy, pues la nomenclatura se ha venido desarrollando, obviamente han llegado nuevas oportunidades o nuevos proveedores, que lamentablemente no cumplen con la especificación que nos ordena la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero bueno, el esfuerzo lo están haciendo y eso es bueno, ¿no? Definitivamente. Pues muchas gracias, Hugo Morales, ahí lo tiene, candidato al partido Bienestar Ciudadano, dice Lía Espinosa. Ah, dice BC, pensé que era Baja California. No, no. Es Bienestar Ciudadano, partido nuevo, que hace su debut, y pues vamos a ver, la situación la definen los ciudadanos el próximo 6 de junio. Pues gracias, gracias a Hugo Morales por compartirnos su visión, sus ideas, y aquí lo tiene usted, para que sepa que también es candidato a la Alcaldía de Jojutla, reiteramos por el partido Bienestar Ciudadano. Buen día. Buenos días, muchas gracias a todos, y esperamos que todos tengan la confianza para poder seguirnos y votar por nosotros. Gracias. Gracias.